Metro, el diario más grande de Managua. Realmente cuando ella va a trabajar me dice que si la voy a acompañar o que, yo la voy a acompañar. Pasamos todo el día grabando el programa donde ella trabaja de presentadora. Después ya era más tarde, entonces nos fuimos para la casa. Las dos andábamos enfermas con calentura, con gripe. Entonces llegamos, hicimos un té, tomamos pastillas y nos acostamos a ver televisión las dos como lo acostumbramos. Y este, de pronto, ella se levantó, abrió la puerta y ella, yo escucho como que estaba gritando. Entonces yo me levanto asustada también y le digo, no habrás, ¿qué pasa? Porque yo pensé que eran ladrones o algo. Entonces ella, no, me dice de ella, dicen que es la policía. Yo les voy a abrir porque yo no tengo nada que esconder, ok, pues, si es la policía, pero tené cuidado porque pueden ser ladrones o algo así. Entonces abrió, se metieron un montón de hombres y mujeres encapuchados. Comenzaron a rebatir todita la casa buscando, decían ellos, ¿dónde está la computadora? ¿Dónde está la computadora? Y mi hija ni computadora tiene, pues. Entonces, quédense, no se muevan, ok, hagan lo que quieran, revisen lo que quieran, ustedes pueden hacer lo que quieran. No nos presentaron ni una orden ni nada, pero como no tenemos nada que esconder, entonces les dimos el permiso que revisaran todo lo que quisieran. Pasó, a mí mi teléfono me lo agarraron, también me lo revisaron todo, yo les digo, no tengo nada que esconder, mi Facebook está abierto, Whatsapp está abierto, mensajes de voz, todos pueden escuchar que todo estoy limpio, no tengo nada que esconder. Igual mi hija le dio su celular, pueden revisar todo que yo no tengo nada que esconder. Total, que en la casa, de la casa no se llevaron nada que fuera así como, se llevaron cositas, unos papeles, se llevaron el pasaporte de mi hija, se llevaron un juguete erótico, que es normal tenerlo, y cosas, bueno, pues que hay en una casa normal. ¿Qué tipo de documentos se llevaron? El pasaporte para mí es lo más importante, y las tarjetas del banco, nada más, es que no tenían nada más que llevar, porque ahí entraron buscando una computadora y nosotros no tenemos computadora. ¿Y no le dijeron para qué querían esa computadora? No. ¿Y de qué la estaban usando? Mira, está en investigación exactamente, no sé, porque mi hija es una mujer muy trabajadora, es una mujer digna, una buena hija, un excelente ser humano, entonces, la verdad es que no sé de qué la pueden ocupar, acusar a mi hija, porque ella es una mujer muy trabajadora, y vivimos como cualquier persona que trabaja, vivimos dignamente, no tenemos riqueza, no tenemos grandes cosas, pero pues sí, uno vive dignamente como Dios manda, y tengo toda la fe en Dios, que todo se va a arreglar, mi fe está puesta en Dios, que todo va a salir bien, porque mi hija trabaja honestamente, es muy luchadora. Metro, el diario más grande de Managua.